Estoy convencido de que te encantaría conocer a fondo cómo funciona la app de notas, así que déjame que en este vídeo te cuente todo lo que necesitas saber. Y bien, para ello lo primero que vamos a hacer es obviamente ir a la aplicación y vamos a abrirla. Una de las cosas que me encanta de esta aplicación es que puedes organizarla por carpetas tal y como yo lo tengo. Para crear una carpeta nueva es tan sencillo como clicar en el icono debajo a la izquierda que tenemos una carpetita y podemos establecer el nombre de la carpeta. Por ejemplo, en este caso voy a llamarla prueba. Una vez que lo tenemos le damos a ok y ya vemos cómo se nos ha creado una carpeta que se llama pruebas. Algo muy interesante es que podemos crear también subcarpetas de una forma muy fácil, es decir, vamos a imaginar que creamos otra carpeta que la vamos a llamar carpeta prueba 2. Bien, una vez que la tenemos creada la seleccionamos y automáticamente la posicionamos dentro de la carpeta que creamos crear. De esta forma, como podéis ver, se queda dentro y añadida la carpeta prueba 2 dentro de la carpeta prueba 1. Si quisiéramos sacarla basta con que la seleccionemos y nuevamente la volvamos a arrastrar fuera de esa selección. Por cierto, un dato muy interesante es que cuando vas a crear una nueva carpeta te permite elegir si la quieres convertir en una carpeta inteligente y que la propia carpeta te filtre y te organice en base a ciertas cosas que ves en pantalla y que puedes elegir. Pues oye, yo quiero por ejemplo que lo haga mediante las etiquetas, mediante la fecha en la que lo he creado, mediante la fecha de la última edición, sobre las menciones, en fin, un montón de formas de hacer que tu carpeta se organice de forma inteligente. Bien, una vez dentro de la carpeta, por ejemplo, vamos a entrar dentro de carpeta prueba. Como veis no tenemos absolutamente ninguna nota. Para crear una nota nueva es tan sencillo como darle bajo a la derecha y podemos establecer la nota. Por ejemplo, vamos a ponerle hola como primera palabra. Espectos muy importantes que encontramos dentro de una nota como tips que puedes realizar. Tienes una flechita arriba, que para mí es, vamos, una maravilla, que te va a permitir, uno, enviar esta nota a una persona como una copia, como puedes estar viendo, o puedes seleccionar para que esa persona a la que se la vas a enviar pueda colaborar y escribir dentro de esa nota lo que considere. Me parece que es fascinante para, por ejemplo, trabajar en equipo o sencillamente para compartir una nota, por ejemplo, de gastos, de la lista de la compra, de lo que sea, con tu pareja en el hogar. Es muy sencillo y, como digo, muy útil para muchas cosas del día a día. Y bien, veamos los tres puntitos. Los tres puntitos que tenemos vamos a tener, lo primero, tres acciones rápidas muy interesantes. La primera de ellas, escanear, nos permite escanear un documento. Por ejemplo, yo voy a coger un documento del propio iPad. Bien, lo primero que hace la app, como podéis ver, es abrirnos directamente la cámara. Seleccionamos o bien en automático o bien que lo haga, hacemos el recorte que consideremos, en este caso lo voy a hacer tal cual, y lo que hace es automáticamente generarnos ese PDF dentro de nuestra nota con el documento escaneado. Algo muy útil para poder, como puedes comprobar, escanear documentos de una forma muy rápida. Además, por cierto, si clicas sobre el documento, luego le puedes dar a la flechita y compartir ese documento que, como podéis ver, ya se genera en formato PDF y lo cual lo hace también muy útil. Bien, si volvemos a los tres puntitos, tenemos la posibilidad de fijar esa nota encima de cualquier otra nota, porque recordad que estamos dentro de una carpeta, o bloquearla. Bien, si la bloqueamos, podemos bloquearla para que cada vez que queramos entrar, nos pida por defecto nuestro Face ID o nuestro código de desbloqueo del iPhone. Esto me parece muy, pero que muy útil. Y después, lo que tenemos son unas acciones adicionales, como son buscar algo dentro de esa nota, trasladar esa nota a otra carpeta, o marcar líneas y cuadrículas. Algo que también lo puede hacer muy interesante, por ejemplo, para tener una plantilla predefinida a la hora de escribir, o, por ejemplo, en un iPad, dibujar o escribir nuevamente con el Apple Pencil. Y, obviamente, como podéis ver, también tenemos la opción de eliminar esta nota al completo. Y bien, existen otras acciones adicionales que están justo debajo que puedes hacer cosas muy interesantes. Lo primero, marcar una cuadrícula para poder escribir, por ejemplo, hacer un cuadro de gastos o lo que necesites. Además, como veis, dibuja por defecto dos columnas y dos líneas. Si queremos generar más columnas o líneas, basta con posicionarnos, volver a tocar y decirle si quiero eliminar esa columna o añadir una columna. Lo mismo pasaría si hablamos de las filas. Después, tenemos donde dice AA, que al final es para darle formato a lo que escribimos. Podemos establecer, pues, oye, lo queremos en tamaño encabezado, como si fuera un subtítulo, como cuerpo o como monoespaciado. Además, nos permite poner negrita, cursiva, subrayado o tachado. Y, luego, obviamente, podemos gestionar si queremos establecer una línea de puntos o de guiones o de enumeración para hacer una lista e incluso cuánto de hacia la derecha o hacia la izquierda queremos ese enumerado. Y bien, algo también muy interesante que tenéis que conocer es que cuando escribís un texto, por ejemplo, voy a escribir un texto de prueba. Una vez escrito, es tan sencillo como seleccionarlo y tenemos varias acciones. Cortar, copiar o pegar. La de darle formato para establecer si lo queremos, como os decía también antes, negrita, cursiva, subrayado o tachado o ver qué sangría queremos para ese texto. Y luego tenemos algunas acciones también muy interesantes como son la de buscar en la selección. Si quiero buscar algo dentro de esa selección, imagínate que seleccionas un texto entero y quieres buscar una palabra. La opción de consultar, la opción de traducir, que para mí es una verdadera maravilla. Porque, mira, le das a traducir y no solo te lo traduce, sino que además te permite reemplazar por la traducción. Es decir, si yo le doy, automáticamente me reemplaza el texto en español por el inglés. Inglés porque es el idioma que tengo predefinido, pero puedes establecer el idioma que quieras. Y como digo, me parece que es algo súper interesante. Y otra opción final que tienes es la de compartir. Imagínate que quieres compartir esa línea concreto de texto con alguien, pues desde ahí le das a compartir y puedes enviársela por el medio o la aplicación que estimes oportuno. De ahí damos el salto a la tercera de las opciones que tenemos en la barra debajo, que sirve para crear una lista. Puedes establecer varias cosas y al escribirlas basta con que le des a intro. Por ejemplo, vamos a imaginar que estamos haciendo la lista de la compra y voy a poner lechuga. Le doy a intro y abro una nueva línea. Tomate. Y una vez que has cumplimentado la tarea o lo que sea en cuestión, basta con que cliques y como ves se va marcando como que ya ha sido algo realizado. Incluso se queda ahí bajo para que no pierdas esa información. Como digo, puede tener muchos aplicativos como, por ejemplo, imaginemos que quieres hacer la lista de la compra compartida con alguien y la app de recordatorios, que es la que yo utilizo, no te gusta. Puedes utilizarlo porque puedes compartir esta nota con cualquier persona y crear ahí también tu lista de la compra. Después tenemos el botón de la cámara que nos permite o bien elegir una foto y adjuntarla de la galería, hacer un escaneo de documento, como veíamos en la parte de arriba exactamente igual, hacer o grabar un vídeo y escanear un texto. Es decir, vamos a imaginar que yo quiero nuevamente, voy a recurrir al iPad, escanear un texto en cuestión del iPad. Yo desde aquí lo puedo escanear y automáticamente, como acabáis de ver, está añadiendo, ahora se ha quitado, pero está añadiendo, ¿veis? Todas esas palabras o todas esas y yo le doy a introducir y automáticamente nos ha añadido lo que ha escaneado, perdonad, pero lo he hecho ahí con una mano a pulso y ha quedado un poco extraño, pero como veis podéis escanear el texto de una foto, de cualquier cosa que esté pasando a tu alrededor y automáticamente te queda en tu app de notas. Y después tenemos una función que es más interesante de lo que parece, sobre todo si tienes un Apple Pencil y por tanto también un iPad. Clicamos sobre la opción del, digamos, el lápiz y nos da todo el abanico de poder escribir a mano, utilizando las distintas herramientas que nos proporciona y ojo al dato, algo que me parece muy interesante y es que si le damos al más podemos añadir un texto escrito, añadir una firma o añadir una forma. La firma me resulta muy útil porque podemos desde aquí dibujarla dándole a añadir una firma, vamos a decirle que queremos añadir y nos va a permitir que dibujemos una firma. Como veis automáticamente esa firma se queda añadida, le puedo dar cuánto grosor yo estime y hacerlo tan grande como yo estime y es una firma que automáticamente, si le vuelvo a dar a añadir firma, se nos ha quedado ahí grabada. Es muy útil porque por ejemplo mi firma la tengo hecha desde el iPad con el Apple Pencil y gracias a tener la aplicación de notas en iCloud, esa firma que está hecha con Apple Pencil muy bien hecha y muy fina, automáticamente la tengo en mi iPhone para poder firmar cualquier documento de una manera muy rápida y muy sencilla. Recuerda que la app de notas es una app nativa y como te decía hace un segundo, si la tienes en iCloud todo lo que veas en tu iPhone o edites en tu iPhone lo vas a seguir viendo y pudiendo editar en tu Mac, en tu iPad, en donde tengas cualquier dispositivo de Apple. Es algo muy interesante porque por ejemplo yo creo muchas notas desde el Mac que luego terminó consultando en el día a día en mi iPhone pero me resulta cómodo cuando las creo por el tipo de nota que son hacerlo desde el ordenador. Me parece que es algo sencillo, útil y sobre todo precisamente eso último, muy pero que muy útil. Y como has podido ver este es otro vídeo más acerca de una app nativa, si hay alguna app nativa de la cual quieres que te dé más información no dudes en dejármelo en los comentarios porque os leo absolutamente a todo el mundo y puedo dedicar un ratito a hacer un vídeo de esa app que me digáis. Dicho eso te voy a dejar por aquí un vídeo que según algoritmo de YouTube te va a encantar y por si acaso es que todavía no lo estás suscrito te dejo por aquí arriba el botoncito para que puedas ir y suscribirte. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Ciao!